Abril siempre estudia en el parque a esta hora. ¿Parecería extraño que me presentara? Ahora, dime cómo despejas la X. Solo excavas, ¿no? La X marca un punto. ¿Nunca has abierto este libro? La escuela en realidad no es lo mío. Cuando me gradúe voy a ser jugador de hockey o un cazarrecompensas internacional. Son muy buenas opciones. Además, ¿quién quiere una vida normal, no? No te muevas. Tienes una mancha en la cara. ¿Tiene una cita? ¡No puedo creerlo! ¿Un simple chico humano? ¿Qué están diciendo? ¡Esto... ¡Esto... ¡Esta pesta! ¡Esto... 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 ¡Esto...